hola chicos bueno vamos a hacer unos estiramientos en silla de acuerdo pero yo voy a utilizar estas dos juntas porque también podemos utilizar una cama vale una camilla si estamos un poquito más de altura tampoco importa vale de acuerdo entonces vamos a elevar la pierna bien rectitos de acuerdo vamos a sacar un poquito del culete de fuera vale para llevar esta pierna lo más atrás posible vale veis que intento estirar la pierna lo máximo posible hacia atrás con los deditos totalmente estirados vale nos colocamos lo más recto posible y estamos vale sostener la posición de los deditos apretando un poquito hacia el suelo de acuerdo 30 segunditos ya sabéis ahí bien estiraditos podéis apoyar un poquito agarraros un poquito vale pero bien hervidos vale pierna hacia atrás habrá gente que sea capaz de echarla muy muy hacia atrás más atrás de la cadera vale vale aguantamos ahí bien damos este es el extensor de la rodilla eh vamos ya lo tenemos muy bien recuperamos la posición perfecto no nos movemos de esta posición vale bien rectitos pierna hacia adelante y vamos a extender el cuerpo hacia adelante dejándonos caer apoyando las manitas de acuerdo bien un poquito vale bien rectitos hacia la pierna vale apoyamos las manos a la velocidad de género más o menos de acuerdo ahora la gente que pueda perfectamente un poquito más atrás bien rectitos bien simplemente dejamos caer el cuerpo eh no completamente venga ahí rectitos 30 segunditos ya sabéis aguantamos ahí pie relajado vale no estamos tirando ni estirando pie relajadito simplemente vamos a trabajar en esta parte de abajo como veis bien chicos ahí caerita recta y caemos vale ya casi lo tenéis este es el flexor de la rodilla bien bien perfecto recuperamos la posición bien rectitos vale en este caso vamos a flexionar bien vamos a dejar la posición de la silla vale vamos a dejar caer la pierna hacia abajo y flexionamos vale simplemente nos dejamos caer pierna relajada nos dejamos caer hacia adelante vale relajaditos podéis agarrarnos a la silla poned las manitas vale y ahí aguantamos 30 segunditos eh lo tenemos el trabajo en esta zona de la cadera vale venga chicos un poquito ahí estamos muy bien para la gente que oye yo ya os digo este ejercicio sobre una cama va perfecto vale porque es un poquito más alta vale la pierna no cae tanto ¿de acuerdo? hacia adelante bien perfecto chicos muy bien de acuerdo lo vemos vamos a hablar al contrario lo mismo vale bien hervidos pierna hacia detrás ponemos los deditos y sacamos la pierna lo máximo posible ¿vale? bien rectitos y ahí aguantados venga 30 segunditos eh en un poquito recordad el extensor de la rodilla vamos hacia detrás ¿eh? bien perfecto recuperamos la posición recordad ¿eh? pierna relajada bien rectitos y nos echamos hacia adelante ponemos un poquito las manitas ¿vale? la unidad con caer simplemente nos echamos un poquito hacia adelante ¿vale? ahí aguantamos 30 segunditos flexor de la rodilla debo dar ¿eh? parte baja no tenemos toda la tensión ¿eh? bien chicos bien así bien muy bien bueno vamos a por el último rotador externo de la cadera ya sabéis ¿vale? sacáis un poquito bien apoyáis pierna relajada y dejamos caer el cuerpo sobre la pierna ¿vale? 30 segunditos siempre ahora siempre lo digo más flexibilidad con una pierna que con la otra un brazo que con otro ¿vale? porque existió una lesión muy bien chicos ya que si lo tenéis perfecto y recuperando la posición siempre os digo que vamos a recuperar la posición con carne ¿eh? sin daño muy bien perfecto bueno pues hasta aquí la clase ¿vale? gracias gracias